En el marco de la inauguración de la 81ª Convención Bancaria, la banca comprometida con México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que durante su administración México ha registrado un incremento económico constante, cuyo acumulado se ubica en 13% por encima del 7.4 y 6.8 de los dos sexenios anteriores, lo que ha permitido cumplir el objetivo de estabilidad y crecimiento económico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulso aranceles del 25% a las importaciones de acero y de 10 al aluminio, pero por ahora exentó a México y Canadá en espera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, destacó la fortaleza de las mujeres mexicanas para cambiar al país y afrontar las adversidades. Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam suscribieron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Archie, la afamada tira cómica de la década de los 40 que narra las historias de un grupo de adolescentes, tendrá su versión live-action que será producida por Bollywood. El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Rusia 2018, estará de visita en México del 9 al 15 de abril próximo, en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y en la capital del país. El director de producción de la exposición El Mundo de Tim Burton, Diego González, ha mantenido pláticas con Guillermo del Toro para exhibir la colección del tapatío que muestra el inicio de su trabajo fílmico en el Museo Franz Mayer. Notimex, comunicación global.